Ya vamos a establecer un contacto telefónico con el viceministro de Exploración e Inversión Ecominera, Víctor Cano. Adelante, viceministro, lo escuchamos con referente a lo que sucedió hoy en Australia. Usted está allá, ha sido asediado de más por personas que han llamado a lo que es este ataque directo de cómo la derecha ha exportado la violencia. Adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes, Julio, y muy buenas tardes al pueblo venezolano. Nos encontramos en Perth, Australia, en un evento organizado por la Cancillería de Australia, donde fuimos invitados. El evento se llama Latin American Downponder. Es el evento más importante que organiza la Cancillería, con el objetivo de dar a conocer todos los beneficios de relaciones económicas entre Australia y América Latina. Sobre todo en el área de minería, especialmente en el área de minería. Es por ello que venimos acá en representación del gobierno bolivariano, en representación de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestro ministro Jorge Arriaza, para buscar nuevas inversiones, para mostrar nuestros modelos de negocio en el tema de minería, y para producir un desarrollo íntegro de nuestro motor minero. Aquí, bueno, nos hemos escapado del ataque fascista de la derecha. Nos ha intentado sabotear nuestra participación acá. Nos ha intentado sabotear todo lo que fue la presentación de los modelos de negocio ante los representantes de Australia. Pero, afortunadamente, y gracias a la intervención oportuna de la personal de Cancillería de nuestra embajada acá, de Daniel Gasparri y de todo su equipo, y también de la Policía de Australia, bueno, fueron detenidos dos venezolanos que intentaron agredir a toda esta delegación venezolana, y impedir que se mostrara todos los beneficios que tenemos en el motor minería para el desarrollo en Venezuela. También hubo protestas frente a donde se está realizando este evento, bueno, llamando a la violencia, actos fascistas acá en Australia. Pero continuamos adelante, ha sido todo un éxito esta participación de nosotros aquí en este evento. Ya nos hemos entrevistado con varias empresas australianas interesadas en inversión en Venezuela, sobre todo en el arco minero, en el tema de oro, en el tema de coltán, en el tema de diamantes. En fin, a pesar de que el líder de la derecha, Julio Borges, hasta envió una carta, un comunicado acá a Australia, diciendo que nosotros estábamos de manera ilegal acá, y que cualquier acción que nosotros hiciéramos no iba a ser reconocido por la República de Venezuela, y que ellos no avalaban esta visita, el gobierno australiano y sus instituciones se han visto aún más interesadas en el tema de conocer cómo es el desarrollo de la economía bajo el modelo socialista, bajo el modelo de nuestro gobierno bolivariano. Aquí tenemos un stand, un stand que ha sido elaborado a través de Banco ETS, y donde podemos, es el stand más importante, es el único stand de República que está acá, de las repúblicas de Latinoamérica, un stand en colaboración con la gente de Banco ETS, se llama Venezuela Mining, y ha sido relevante participar acá, ya que Venezuela se conocía como en Latinoamérica solamente con el tema petrolero, pero ahora con esta visita acá en Australia somos también reconocidos como una potencia minera y como una potencia minera suramericana, en la cual más pronto que tarde desarrollaremos este motor de manera tal que impulsemos nuestra economía nacional. Viceministro, decía el ministro Jorge Arriaza que estaba abarrotado ahí de inversionistas el stand de Venezuela. ¿Se han firmado algunos convenios? ¿Cuáles son las conversaciones que hay más allá de esta reunión, de este stand, de esta feria? Bueno, repito, el stand nuestro es el stand más importante, es el único stand que representa un gobierno, un estado que está mostrándose con las capacidades de inversión en su país, y somos entonces el stand donde se acercan todos los grandes inversionistas en el tema minero. Hay que recordar que Australia tiene una gran capacidad en el tema minero, la ciudad de Perth, que es capital del estado oriental de Australia, donde se concentra una mayor cantidad de minas aquí en Australia, es donde están todos estos inversionistas, inversionistas de diferente tamaño, desde grandes inversionistas a medianos inversionistas y servicios mineros. Este stand ha sido el stand más reconocido de este evento, de Latinoamérica Down Under, que repito, es el evento más importante que realiza la Cancillería Australiana con el objetivo de estrechar lazos económicos con Latinoamérica. Ya Australia tiene varios proyectos en temas mineros en Chile, en Panamá, en México, en Colombia y en otros países, y ahora, bueno, entra Venezuela a este juego, a este concurso de países que somos potencia minera, y estoy seguro que de acá, de estas reuniones, saldrán acuerdos, saldrán entendimientos, acuerdos de entendimiento, y próximamente, empresas mixtas o alianzas estratégicas con empresas del estado australiano o de capital australiano. Bueno, agradecemos al viceministro Víctor Cano, ¿no? Allí lo tenían, los detalles de lo que ha sido este stand de Venezuela con referente a la inversión. Somos una potencia minera en el mundo.